Si, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, ¿quién habla? Mi nombre, me estoy comunicando de portabilidad movistar, ¿con quién tengo el gusto? Con Chabela Eh, señora Chabela, señorita Chabela, siempre yo me conozco para regalarle un net gratis de llamadas, extrañas, redes sociales ilimitadas y 1.2 gigas de navegación libre Actualmente usted con su compañía, ¿cuánto recarga, señorita? No, es que mi amigo Telcel no se quiere cambiar Mi amigo Telcel no quiere ¿Cómo? ¿Ya ha trabajado con movistar? No, yo trabajo en un negocio de ropa Ah, ok ¿Y ya ha manejado lo que es la línea de movistar con su celular? No, yo manejo motos Nomás, y un carro de cuatro cilindros Pero manejado la línea movistar ¿Tiene volante eso? La línea La línea, ¿cómo se maneja? ¿se sube el cable o no? ¿Y sabe qué es una línea? No, no sé, una línea es la raya de las billetas Una línea de telefonía, una línea telefónica La línea telefónica Oh, no ¿A poco tienen línea los teléfonos en la raya telefónica? No ¿Sí conoces sobre la línea telefónica, señorita? No ¿O normalmente usa el equipo para llamar o recibe llamadas? No, sí, uso todo eso También WhatsApp Pero mi amigo Telcel no quiere cambiarse ¿Y ya le preguntó? Ya le pregunté Y dice El saldo de tu amigo se ha agotado Pero yo no le quiero meter saldo a mi amigo Porque es bien malo conmigo Muy bien, es que mi amigo me cae gordo ¿Y puedo llamar a Rusia con ese Movistar? Es que me da miedo Quiero marcar a Rusia para que no se haga la Tercera Guerra Mundial Ah, ok Pues eso tendría que ver si logra convencerlo Sí, quiero hablar con el presidente Porque me da mucho miedo eso Y mi amigo Telcel también me está marcando cada rato Que porque mi amigo Telcel se le acabó el saldo Ah, ok ¿Y por qué no le recarga? Porque no, no me quiso dar el pene ayer Y mi amigo no me quiere Ok, pues miren Nosotros le estamos regalando un mail totalmente gratis Porque no me va a disfrutar del mes gratis Y ya me pone ninguna recarga Y entonces mi amigo Movistar Me va a dar un mes gratis de esa cosa del pene Así es Su amigo ya con Movistar le va a dar un mes gratis Hay toda Hay que hacer su portabilidad Vamos a agendar su cita, ¿correcto? Es que eso me encanta Me encanta Hay muchas cosas de eso Hay muchas cosas Sí, bueno Sí, bueno Hay muchas cosas de eso A mí me encanta eso Un mes gratis de todo, ¿verdad? Lo que se me ofrezca Así es Ay, yo quiero un sexy privado Ok, solamente es hacer su trámite, ¿correcto? No, no quiero Es que mi amigo Telcel me da todo Y me gusta mucho eso Y aquí nosotros le vamos a De parte de Movistar Dejar todo en digitado Ya con hasta las recargas mínimas Y también me va a dar por el Chiquisturris Pues allá de Chile No, no quiero Mi amigo está muy grandota La tiene de 15 centímetros Pues allá usted lo tendría que consultar Ay, y la tiene peta, ¿eh? Pues como le comentaba Para que ya disfrute el mes totalmente gratis Solamente es a que da su tita ¿Cómo te llamas, muchacho? Me estás calentando ¿Disculpa? ¿Cómo te llamas, muchacho? Me estás calentando Me excita tu voz Ah, soy Eduardo aquí Ay, Eduardo Eduardo Me encantas, Eduardo Ok, entonces ¿Realizamos la portabilidad, señorita? Sí, realítame todo lo que tienes por dentro Ok No, mira Mejor no me la revises Revísame acá atrás Para que veas cómo está de padre Bien bonita La tengo rasuradita Ok, ¿por qué no mejor realizamos su portabilidad? Para que acude a la recursos Y allá mismo yo la atiendo Muy bien Este, no, así estoy bien Muchas gracias Así está bien Le acabo de meter una recarga A mi amigo ahorita Dijo que me iba a hacer todo en la noche Gracias No que no le recargaba No que no le gustaba Sí me gusta Me encantó Al otro día Que se la recargué Ah, ok Bueno, pues, eh Adiós Adiós, hasta luego Bye I love you to pay yo-yo I love you to pay 10 I love you to pay yo-yo I love you to pay for